Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy viviendo algo único, como pasan todos estos cabritos. Estoy acá en el medio de la ruta. Me dirigía hacia el cañón del ocre, y bueno, veo a todos los arrieros. Esto es una... soy una afortunada poder vivir esto. Ahí se puede ver el arriero. Qué afortunada que soy. ¡Suscríbete al canal!